Hey que onda? estamos en medio del desierto pero de nieve no? subimos aquí a dar un recorrido y jajaja ya nos estamos congelando y dimos una pausa voy a darles esta hermosa vista no? miren lo hermoso que es ver jajaja la nieve no? este loco es un área de descanso y así pasamos ya que empezó a nevar un poco fuerte hace ratos y pues dije voy a grabar un vídeo para los seguidores para que vean no? lo que es realmente la zona desértica de la nieve no? así que muchachos miren todavia nos falta mucho por recorrer y les dejo este vídeo para que lo disfruten bueno la verdad no se siente frio porque como digo acaba de caer y la nieve no? pero cuando se va a derretir es donde ya pues ya se siente demasiado frio miren es una señora que anda manejando ese trailer no? bueno me retiro porque como digo pues sólo quería tomar una foto acá y creo que ya lo logré llegó el momento de seguir con el viaje continuamos dando la vuelta al mundo así que ahí andamos un gusto compartir con ustedes bueno ya creo que hace rato se empecé relacionado a cuando se cae la nieve agua nieve en fin no? por eso hemos tardado con este viaje porque por lo mismo cuesta viajar en estos tiempos porque cae mucha nieve quiero mover este este árbol a ver si va a botar nieve no? no tengo fuerza porque no quiere caer ahí estamos así que se cuidan y me retiro hasta la próxima muchachos un gusto haber compartido con ustedes este pequeño vídeo y nos vemos